Este lunes se cumple la esperada visita del ministro de vivienda Germán Vargas Lleras y lo hace para anunciar el plan aprobado por el gobierno nacional para el puerto petrolero. Vargas Lleras estará en la ciudad de La Educativa hacia la una de la tarde donde hará los anuncios oficiales y estará acompañado del alcalde de Barranca Bermeja, el Quindavid Bueno Altaona y del gerente de Eduba Eber Jiménez, quienes han liderado la consecución de estas viviendas gratuitas que ofreció el presidente Juan Manuel Santos. Esta podría ser la última visita de Vargas Lleras en condición de ministro porque muy seguramente renunciará a su cargo para postular su nombre en las elecciones que se avecinan.